Ahí está. Loco, ¿yela? Hey, mi Nietzsche, sonría, mi Nietzsche. Abuelo. En mi caso, ¿verdad? Que ven las bolsitas. Yo me voy acá y te voy en el sofá, que me apague las bolsitas. ¿Qué? ¿Bien? Bien, mi Cagón. ¿Qué es el Guaynía? ¿Es el verdadero ejército? Toda guerra, trato. Ahí se le manden palos porque... Tiene que poner las bolsitas a la mano. Aguárdalo de una vez. ...